Presentan moción para declarar nula la vacancia contra el expresidente Pedro Castillo. La iniciativa viene siendo respaldada por las bancadas de Perú Democrático, Bloque Magisterial y Concertación Nacional. La congresista Nieves Lima Chi, de Perú Democrático, presentó una moción que busca la nulidad de la resolución del Congreso de la República que declara la vacancia al expresidente Pedro Castillo por incapacidad moral, luego de que intentara cerrar el Parlamento, reorganizar el sistema de justicia e instaurar un gobierno de transición. En la moción se indica que el mensaje de Pedro Castillo fue sorpresivo sin que, contara, ni constara ninguna acta protocolar presidencial, y que su mensaje fue en atención a las acciones obstruccionistas del Congreso presentadas a lo largo de su gobierno. Además de que dicha decisión se informaría a la Organización de Estados Americanos. Agrega que el mensaje de Castillo fue una declaración de mensaje televisado y que no existió ningún acta presidencial, así como ningún acto de procedimiento administrativo que sea secreto. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. Gracias. Gracias.